Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al video número 3 del curso de hipnosis conversacional para multiplicar tus ventas y persuadir de PNL 2.0. En el video número 2 descubriste el efecto que crea el lenguaje sobre las representaciones mentales. Y este video número 13 se basa sobre ese conocimiento previo. Por lo tanto, si aún no has visto el video número 2, hazlo ahora antes de proseguir con este video. Habiendo aclarado eso, te quiero contar lo que habrás descubierto al finalizar de ver este video. La frase hipnótica que permite capturar la tensión y crear deseo al mismo tiempo. No encontrarás en ningún lugar la distinción que descubrirás aquí. Mi patrón hipnótico preferido junto con una historia personal para mostrarte realmente todo su poder. Esta es la primera vez que voy a revelar cuál es mi patrón hipnótico preferido, el cual uso en diversos contextos. Y te voy a mostrar paso a paso cómo tú puedes hacer lo mismo. El increíble efecto que se crea cuando unes las frases hipnóticas que habrás descubierto en este video con las frases hipnóticas del video número 1 y el video número 2. Las tres frases que puedes usar para que otras personas asientan cada cosa que digas y lograr sí subconscientes. Y cómo las puedes utilizar en ventas para incrementar tu poder persuasivo y mucho más. Y si has visto mis anteriores videos, sabes que realmente enseño lo que digo que voy a enseñar y más también, ya que estoy comprometido con tu éxito persuasivo. Bien, empecemos. En el video número 1 aprendiste los siguientes dos patrones. El primero, puedes imaginar. El segundo, eventualmente. En el video número 2 aprendiste los patrones Y y la palabra PERO. Ahora vamos a empezar con un nuevo patrón. Vamos a ir de lleno. Este patrón es el siguiente. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si...? Este patrón simplemente es excelente. ¿Por qué? Porque permite trascendar limitaciones mentales y ayuda a liberar la imaginación de la otra persona y de ti mismo. Quiero mostrarte cómo lo puedes utilizar en diversos contextos. Vamos a imaginar un contexto de venta. En el contexto de venta, este patrón puede ser utilizado tanto, quiero que prestes atención, para resolver objeciones. Una objeción es cuando una persona dice, sí, me gusta el producto, pero, por dar un ejemplo, no puedo pagarlo. O, me gusta el producto, pero no tengo tiempo para usarlo. Una tercera objeción podría ser, lo tengo que pensar. En el contexto de venta, este patrón, ¿qué pasaría si...? Puede ser utilizado tanto para resolver objeciones, como para capturar la atención de la otra persona. Ahora, esta frase hipnótica es muy poderosa, por lo tanto, vuelvo nuevamente a reiterar la importancia del marco ganar-ganar. En donde tú estés ganando y la otra persona también. Bien, recuerda que eso es lo que brinda resultados positivos a largo plazo. Te quiero mostrar cómo puedes utilizar este patrón para resolver objeciones. Vamos a imaginar una situación en donde la persona dice, me interesa el producto, pero, no puedo abonarlo porque no me alcanza el dinero. Primero, una respuesta usando este patrón podría ser, usted dijo que le interesa el producto. Entonces, utilizando este patrón, el vendedor diría, ¿qué pasaría si le regalara las primeras tres cuotas o le bonificara las primeras seis cuotas? Otro ejemplo, ¿qué pasaría si le mostrara un plan de pago accesible para que usted pueda abonarlo tranquilamente? Porque claramente, la intención es que la persona cree la representación de que lo va a estar abonando precisamente, tranquilamente, ya que la parte económica era la objeción a resolver. Por eso, el plan de pago. Y lo que permite trascender esa objeción es precisamente este patrón, ¿qué pasaría si? Ahora bien, como dije anteriormente, hay dos usos que se le puede brindar a este patrón. Uno es utilizarlo estratégicamente para resolver objeciones y el segundo uso es la creación de deseo. Para la creación de deseo y para capturar la atención de la otra persona, debes utilizar este patrón hipnótico al comienzo. Este patrón funciona sobre todo para amplificar el deseo por tu producto o servicio. Quiero darte un ejemplo. ¿Qué pasaría si pudiera mostrarte cómo multiplicar tus ventas utilizando los últimos descubrimientos de la hipnosis conversacional y la programación neurolingüística? Este patrón, en este caso específico, está utilizado para capturar la atención y crear deseo por mi producto. Ahora bien, tiene un tercer beneficio adicional, el cual es calificar a la persona que está leyendo. ¿Por qué lo califica? Porque si la persona no está interesada en multiplicar sus ventas, si no está interesada en ganar más dinero, en persuadir para lograr más de lo que ha logrado hasta este momento, en ayudar a otras personas de forma ética y de forma efectiva, esa persona no califica para ser un prospecto para mi producto. Y ese tiempo lo puede utilizar en encontrar personas que sí estén interesadas en multiplicar sus ventas, ganar dinero. Así que son tres beneficios que brinda este patrón. ¿Qué pasaría si... ¿Cómo puedes usar este patrón para tu desarrollo personal y en un contexto de ayuda efectiva a otra persona? Cuando te sientas estancado y sin esperanza para tomar acción, cuando te sientas desmotivado, utiliza este patrón y quiero que prestes atención a lo siguiente, porque esto no lo vas a encontrar en ningún curso de hipnosis conversacional, ni en inglés ni en español. Una de las cosas de las cuales me di cuenta al aprender este patrón de Milton Erikson fue que las frases hipnóticas siempre fueron vistas desde un paradigma de son frases para utilizar en conversaciones con otras personas, son frases que deben decirse en una conversación con otra persona y son frases que se les tiene que mostrar a otras personas. Y siempre el enfoque estuvo en otras personas. Y habiéndome dado cuenta de esto, una de las preguntas que me hice, por eso este patrón es uno de los más queridos por mí, fue ¿Qué pasaría si utilizara las frases hipnóticas no en otras personas, sino en mi propio diálogo interno? Y aquí te quiero dar un contexto en donde aplicarla. ¿Sí? Cuando te sientas estancado, desmotivado y sin esperanza para tomar acción, pregúntate, por ejemplo, a ti mismo, ¿Qué pasaría si lograra esa meta que tanto deseo? ¿Qué pasaría si hoy tomara acción en todos los ítems que anoté? ¿Qué pasaría si pudiera, guardar un ejemplo, aprobar ese examen? ¿Qué pasaría si lograra el sí de esa persona? ¿Qué pasaría si...? Entonces, esa pregunta, las preguntas automáticamente agarran a nuestra mente, esa pregunta crea la representación mental sobrepasando cualquier objeción interna en donde uno se ve a sí mismo con la meta lograda. Cuando yo me hago a mí mismo la pregunta ¿Qué pasaría si lograra esa meta que tanto deseo? La representación que se genera en mi mente debido a esta frase hipnótica es la de imaginarme a mí mismo con la meta alcanzada, con la meta lograda. Y por lo tanto, esa representación genera un impacto directo y profundo sobre mi estado emocional. Por eso, es una pregunta que abre el camino, ya que va más allá de las limitaciones. A esa pregunta, luego le puedes añadir la siguiente pregunta ¿Cómo me voy a sentir con esa meta lograda? Nuevamente, preguntas que generan y crean la representación de verte a ti mismo con tu meta lograda, lo cual tiene un impacto directo en tu estado emocional. En un contexto de ayuda a otra persona, en un contexto de ayuda a otra persona, en un contexto de coaching, por ejemplo, podrías decir luego de que esa persona te haya contado su problema. Sé que parece de esa manera, acompasando lo que dijo, no negándolo. Pero, ¿qué pasaría si realmente pudieras lograr ganar más dinero? O, sé que parece de esa manera, pero, ¿qué pasaría si realmente le pudieras encontrar la solución a este problema que planteas? ¿Qué pasaría si realmente fuera posible? ¿Qué pasaría si realmente creyeras que lo puedes estar logrando? Seguramente, cada uno de los ejemplos brindados de este patrón, el patrón, ¿qué pasaría si te han inspirado a que los uses en diversos contextos para tus propios fines? ¿No es así? Me pregunto, ¿qué pasaría si te mostrara ahora mi patrón hipnótico preferido? ¿Estarías interesado, no es verdad? Excelente. Ese patrón es la palabra realmente, y es uno de mis patrones preferidos. La razón es un amplificador de lo que sea que expreses. Gramaticalmente es un adverbio. Todas las palabras terminadas en mente son adverbios. Y también es uno de mis preferidos por una experiencia personal que tuve en una sesión de coaching con una clienta. La clienta planteó que no se sentía segura para tomar una decisión. Entonces, una de las preguntas que le hice fue, ¿en algún momento te sentiste segura por algo? Ella me dijo que sí, evocamos ese recuerdo. Ese recuerdo trajo consigo una emoción. Y en ese momento, utilicé ese patrón de la siguiente manera. Lo que le dije fue, y ahora me gustaría no solamente que te conectes con esa sensación de seguridad para tomar esta decisión. Cuando utilicé la palabra realmente te conectes con esa sensación de seguridad, hubo un cambio profundo en su estado emocional. Lo cual le abrió la posibilidad de conectarse aún más profundamente con esa emoción. Y desde esa emoción, y analizando diversas opciones, pudo tomar la decisión que le pareció más ecológica, que le pareció más sabia. Que le pareció que realmente le iba a estar brindando los resultados que buscaba. Por eso es que este patrón, la palabra realmente, este adverbio, es uno de mis patrones preferidos. ¿Cómo lo puedes usar en las ventas? Son múltiples los usos que le puedes brindar. Puedes usarlo para amplificar la imaginación de la persona con tu producto. Ejemplo. Lo invito a que realmente se imagine con este producto en sus manos. Viendo cómo está obteniendo resultados grandiosos y cómo se siente debido a eso. Puedes usarlo para indagar qué es lo que el cliente quiere. No le quiero preguntar lo que quiere como hacen cientos de vendedores. Le quiero consultar qué es lo que realmente hará una diferencia en su vida. Le estoy preguntando lo que realmente suceda. ¿Te has dado cuenta realmente de lo importante que es saber utilizar estratégicamente este patrón y los efectos que genera? ¿No es realmente motivante saber que ya has entendido el motivo por el cual es mi patrón preferido? Excelente. Ahora sigamos con los siguientes patrones. Y digo los siguientes patrones porque te quiero hablar del patrón 3, 4 y 5. No es así, no es cierto, no es verdad. Esas preguntas tienen la intención de ganar la aprobación de la otra persona. Y pueden ser utilizadas luego de cualquier sugestión brindada por ti. También pueden ser unidas a truismos. Los truismos son verdades universales. Ejemplos aplicados a las ventas. Porque usted quiere lo mejor para su familia, ¿no es cierto? ¿Qué persona va a decir ante esta frase, no, yo no quiero lo mejor para mi familia, quiero lo peor? Ahora, quiero que prestes atención al efecto que genera en tu estado emocional las preguntas, no es así, no es cierto, no es verdad. Ahora, lee lo siguiente y compara. Porque usted quiere lo mejor para su familia. Comparalo con, porque usted quiere lo mejor para su familia, ¿no es cierto? Ahora estás entendiendo lo poderoso que es este patrón, ¿no es cierto? Y estás imaginando los usos que le puedes brindar, ¿no es verdad? Y además de todo eso, estás empezando a sonreír, porque te estás dando más y más cuenta de su efecto, ¿no es así? Ahora te quiero mostrar cómo usarlas. Lo que es aún mejor, puedes escuchar esos patrones sin que yo los diga. Ahora te quiero mostrar cómo usar todas las frases hipnóticas que descubriste en el video 1, en el video 2, y en este video, en un solo párrafo. En un solo párrafo. En mi curso Patrones Hipnóticos 360 vas a estar descubriendo las mejores 165 frases hipnóticas, junto con videos, 6 mazos de cartas hipnóticas, 3 de poker y 3 de mazo español, audios, coaching vía mail, 4 asesorías por video personalizadas y mucho, mucho más material. Quiero que estés atento a tu mail, porque el lanzamiento será la semana que viene. Habiendo dicho eso, ahora quiero que te enfoques en el efecto que se crea cuando uno utiliza varias frases hipnóticas para desarrollar una misma idea. A estas alturas, ¿estás de acuerdo conmigo en que estas frases no son solamente fáciles de aprender y utilizar, sino que son realmente fáciles de aprender y decir en cualquier conversación? ¿No es así? Ahora, ¿qué pasaría si te regalara cartas hipnóticas para que juegues y a la vez aceleres tu aprendizaje de estas frases hipnóticas persuasivas? Realmente sería tonto no usar estas frases hipnóticas en tus conversaciones, ¿no te parece? Sí, hay ciertas personas que no valoran lo que aprenden, pero tú eres distinto, ¿no es verdad? Bien, hasta aquí el ejemplo, hasta aquí el video número 3. Hagamos un resumen de lo que descubriste. La frase hipnótica que permite capturar la atención y crear deseo al mismo tiempo. Mi patrón hipnótico preferido junto con una historia personal para mostrarte realmente todo su poder. El increíble efecto que se genera cuando unes estas frases hipnóticas con las frases de los videos anteriores. Los 3 patrones que puedes usar para que otras personas asientan cada cosa que digas y lograr sus subconscientes. Y cómo los puedes utilizar en ventas para incrementar tu poder persuasivo. A estas alturas has descubierto cuáles son esos patrones, ¿no es cierto? En el libro de ejercicios encontrarás cartas hipnóticas de póker y del mazo español para que las puedas imprimir y puedas practicar con ellas. Dentro de una semana lanzaré mi nuevo curso Patrones Hipnóticos 360. Estad atento porque tendrá un precio y oferta por lanzamiento y vendrá con muchos bonuses. Entre ellos 6 mazos de cartas completos llenos de patrones hipnóticos. Videos, audios, certificación y como por si todo eso fuera poco, bonuses valorados en más de 900 dólares. Si estás mirando este video desde Youtube, regístrate desde la página web para acceder al libro de ejercicios y a las cartas. La dirección es penelideos.com.ar barra p barra hipnosis guión medio conversacional. Igualmente debajo del video vas a encontrar el link. Si aún no viste el video 1 o el video 2, abre tu mail que allí encontrarás el link. En caso de estar viendo este video de Youtube, debajo del video encontrarás los links del video 1 y del video número 2. Ya que te permitirán profundizar y realmente entender otras frases hipnóticas. Me despido, mi nombre es Serra Milaró. Soy Trainer y Master Coach en Programación Neurolingüística Certificado y Presidente de PNL 2.0. Si te gustó el video, te invito a darle click en me gusta y a compartirlo en tus redes sociales. Realmente te agradezco por estar del otro lado ya que me permites compartir contigo esta información que realmente cambió mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.